Hola, hola. Qué gusto que está con nosotros siguiéndonos en otro segmento de Visas Hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Nos encanta que nuestros especialistas puedan tener la oportunidad de ofrecer la información seria y actualizada sobre migración a Canadá. No olvide que durante esta emisión se realiza el concurso por una cita para elaborarle una estrategia jurídica. De like, comente y comparta nuestra publicación de Facebook de ayer y participe. Usted lo está esperando. Hoy, como en cada emisión, está para compartir esa información Jesús Hernández. Jesús, hoy tendremos el gusto de que compartas con nosotros información importante sobre cómo Saskatchewan abre la puerta a más de 200 profesiones en demanda, pero sin oferta de empleo. ¿Cómo es esto, Jesús? Se oye muy interesante. Muchas gracias, Wendy. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el programa de Saskatchewan. Como ya lo habíamos anunciado anteriormente en nuestras cápsulas que habíamos hablado sobre la provincia de Saskatchewan, mencionamos que había hizo ajustes en junio del 2018 sobre los programas, pero hoy está nuevamente anunciando unos ajustes importantes y sobre todo a que comienza a abrir más la puerta una provincia que no va a necesitar una oferta de empleo. Todas las provincias en general, excepto Quebec y ahora Saskatchewan, van a poder calificar personas para la provincia de Saskatchewan, que es el programa de la nominación provincial o con el Express Entry para poder tener, si están interesados en esta provincia, poder aplicar. Y a partir del 25 de septiembre de este año, es decir, hace aproximadamente unos 15 días, se dio a conocer que la provincia va a mejorar la cuestión de las invitaciones para las personas que van a poder calificar. Vamos a tener dos vías, sea que entren por el Express Entry o que entren por una profesión en demanda que en las cuales van a caer a una invitación, que eso salió el año pasado, un programa de interés de la provincia y que va ahora a estandarizar la masa. Es decir, que va a ofrecer, pasó de tener solamente 19 a 218 profesiones en demanda en esta lista. Y bueno, veamos a grandes rasgos el programa. Los beneficios para las personas que va a haber mayor apertura son, en primer lugar, candidatos que son admisibles al EIO, es decir, a la expresión de interés en inmigración de Saskatchewan. Es decir, la intención de invitarlo a usted porque anteriormente había muchos rechazos y ahora va a haber mayor admisibilidad. Segundo, va a haber profesiones en demanda desde técnicos, oficios calificados y varios sectores, incluyendo los de servicios de informática. Así es que en este aspecto, concretamente, pues veamos acá de este lado, no sé si lo van a ver aquí en la pantalla, que ahí hay un listado que usted puede consultar directamente en la página de Saskatchewan. Las profesiones que están solicitando, entre otras, son las de sistemas informáticos, bases de datos, redes, sistemas de softwares, programadores, hasta diseñadores web. ¿Esto qué significa? Esta lista que va a colocar corresponde para una empleabilidad positiva, un empleo positivo. ¿Qué significa eso? Que este cambio que están haciendo directamente al SINP, el SINP, el Saskatchewan Immigration Nominee Program, va a permitir, sobre todo, uno, responder de mejorar la forma a los requisitos laborales de la provincia, es decir, que haya una mayor compatibilidad entre lo que necesita y lo que tenemos en la necesidad de la provincia. Dos, atraer más trabajadores calificados con las competencias que se necesitan en la provincia. Y tres, evitar constantemente la revisión de la lista de profesiones en demanda. Recordemos que las provincias en general cambian, casi como la temporada, cambian de las necesidades, de acuerdo al gobierno que llegue. Ahora va a tener mayor estabilidad, algo así como copiando un poco el modelo de Quebec, en la cual tenga una lista estable durante un buen tiempo y que las personas tengan la posibilidad de contar con un puntaje, porque el sistema de interés de las provincias. Saskatchewan es que tienen que tener una serie de puntos. Así es que si usted deseara en algún momento que evaluáramos su puntaje y que veamos el perfil que usted tiene, pues puede contactarnos o puede usted contactar a uno de nuestros agentes que da una información general. Claro que solamente un consultor puede darle la orientación o el consejo jurídico para que usted pueda tener la mejor orientación en cuanto a su candidatura. Ahora, así, otra cuestión importante que hay que tener es que esta intención es para mejorar también las personas que entraban en el Express Entry. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchas personas entraban en el Express Entry y no eran invitados, no tenían un buen puntaje en el interés, no tenían una buena demanda en la profesión y esto hacía que cuando entraban al Express Entry en el pool no podían tener este tipo de admisibilidad. Ahora, recordemos que igual hay que tener los puntos necesarios, los puntos son de todos los factores que es la experiencia, el trabajo, la edad, van a tener en cuenta también. Lo importante el día de hoy es que es una posibilidad también de poder entrar a todos los profesionales técnicos que tengan unos niveles de acuerdo a la categoría de inglés o francés también que podrían ayudar a la calificación en este programa. Y bueno, recuerde que en esta sección de Visa Soy nuestro objetivo es darle a conocer una información de los cambios migratorios que hay, darle unas pistas, pero si usted desea podemos acompañarle en este proceso de poder tener la tranquilidad de que su puntaje es correcto, de que su aplicación es correcta o que sus expectativas son realmente las adecuadas para el programa que usted necesita. Muchas gracias, se despide usted Jesús Hernández, consultor en inmigración canadiense. Hasta luego. Muy importante la información que has compartido con nosotros sobre este tema. ¿No les parece? ¿Tiene dudas? Por favor comuníquese con nosotros, hay varias formas para hacerlo y las encontrará entrando en nuestro sitio web www.cicanadá.com donde ubicará fácilmente nuestros teléfonos internacionales o si prefiere podrá llenar un formato para solicitar le sea agendada una cita con un agente de CI Canadá. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Le dejamos con la información del ganador del concurso de hoy. Recuerde que estas opiniones que estamos manifestándoles solamente transmitir la reglamentación y la ley de inmigración canadiense. Usted puede consultar en el gobierno de Canadá las informaciones y puede ir más a fondo. Estas informaciones no son a título de un consejo jurídico sino solamente a título de información. Si usted quisiera un consejo jurídico y desearía que trabajáramos en su expediente para hacer de acuerdo a las reglas canadienses la mejor estrategia, no duden en consultarnos.